Bueno, pues la verdad no soy muy bueno para las palabras, pero les agradezco a todos por estar acá esta noche. Les agradezco por estar aquí. Es mi mamá. En el comienzo por aguantarme todo, por acompañarme, por mi papá que tuvo que corregirme cuando lo debía hacer, por sus palabras, a mi abuela, a todos los que están acá, a Chile, que les va a vivir desde un gran apoyo. Y a todos, muchas gracias.